Que ustedes compitan con jugadores que ya son duchos, que han venido a hacer el torneo de diversificación de UDI. 60 camisetas, pantalones bombachos, zapatos. ¡Déjele gole por L.D.! ¡L.D., L.D., L.D., L.D.! Tenía más o menos unos 5 años cuando comenzamos a precontar el Yeyo y donde conocí a Manuel Mora y obligación tenemos, digamos, una con Manuel Mora que prácticamente ha sido un padre para nosotros. En segundo lugar, otra, digamos, para sacar también el béisbol adelante y seguir apoyando a un deporte que a nosotros también nos gusta, como le gustan muchas personas aquí también. Con nosotros, Manuel fue como un padre y nos enseñó muchas cosas buenas deportivas que las mantenemos nosotros naturalmente y seguimos, tú sabes, en este deporte que nos encanta mucho, seguir aportando también para los muchachos lo que más se puede. Manuel Mora fue mi primer entrenador, prácticamente en el Yeyo Uraga, iniciándome en el béisbol. Yo recuerdo tanto que él probaba a cada jugador en cada posición. Este es un grupo de jugadores que no se va a olvidar nunca de Manuel Mora como entrenador. Todos los exjugadores de liga deportiva, tigratil, pupilos, que nos acompañaron de la categoría cachorros, allá en las flores. Sí, es una alegría, una satisfacción de ver a estos muchachos ya que son profesionales, son personas que de su niñez, ellos aprendieron este deporte y están colaborándonos ahora porque ellos se recuerdan cuando se iniciaron como béisbolistas y ahora están colaborando, apoyando con la masificación que tenemos nosotros acá en el norte. Ellos no se han olvidado, siempre están continuamente colaborándonos, ayudando, no solamente los muchachos que están en los Estados Unidos, sino los que están acá también. Más cuáquer en el desayuno. ¡Suscríbete al canal!